Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 12 de Agosto, Salmo 12. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección, mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador.